he recibido una consulta en mi consultorio en catolic.net que dice lo siguiente es válida la confesión aunque el sacerdote no te haya puesto una penitencia espero me pueda resolver esta inquietud que me surgió después de mi confesión gracias con mucho gusto la validez del sacramento de la confesión no depende de que el sacerdote imponga o no una penitencia en realidad debería imponerla porque la persona que ha cometido un pecado ha violado la ley de dios y al haber violado una ley necesita recibir una penitencia en reparación por la violación a una ley el que comete una infracción al reglamento de tránsito debe pagar una multa y esa multa es la penitencia que se le impone para compensar la falta la violación a la ley que ha cometido el que comete otro tipo de delito el juez le impone una penitencia precisamente para que pague por la falta que cometió de esta manera cuando nosotros pecamos y transgredimos la ley de dios necesitamos recibir una penitencia que nos ayude a pagar esa falta pero además la penitencia debe estar orientada a la sanación del alma por un lado nos ayuda a pagar por haber violado la ley y estar arrepentidos de ello pero por otro lado la penitencia nos debe ayudar a sanar nuestra alma y a lograr la conversión nos debe ayudar a reflexionar a ser más conscientes de nuestra falta y del daño que causamos precisamente para no volver a hacerlo por ejemplo puede ser una penitencia de tipo espiritual el pecado es que he dejado de ir a misa un mes bueno pues entonces reza un rosario por cada misa a la que faltaste o la penitencia puede ser de tipo práctico por ejemplo mi falta fue que ofendí fuertemente a mi esposa y la penitencia puede ser reza por tu esposa y además cómprale un ramo de flores e invítala a cenar o mi falta puede ser de omisión llevo dos meses sin poner atención a mi familia porque he estado ocupado en el trabajo de más bueno pues tu penitencia es llévalos de fin de semana a un lugar y dedícate de tiempo completo a ellos ese fin de semana algunos sacerdotes no imponen penitencia no sé por qué deberían hacerlo porque incluso al no imponer una penitencia queda muchas veces esta sensación de que algo faltó como que sale el penitente del confesionario y queda con esta duda valió o no valió la confesión estoy perdonado o no estoy perdonado por dios y es que cuando uno es consciente que le ha fallado a dios cuando uno es consciente que ha lastimado a otros con sus pecados pues precisamente él mismo quiere resarcir el daño y el sacerdote que escucha la confesión debe ayudar al penitente a resarcir ese daño de otra manera sale así insatisfecho y quizás él reparar el daño como él quiera pero algo le falta él mismo siente que algo le falta es importante imponer la penitencia pero para que la confesión sea válida esto depende más de la persona que confiesa sus pecados que el sacerdote que los absuelve para que sea válida se necesita tener arrepentimiento arrepentimiento que puede ser de atrición o de contrición la atrición consiste en estar arrepentido teniendo miedo de perder el cielo por los pecados eso se llama atrición o bien estar arrepentido en la forma de contrición que también se conoce como atrición perfecta que consiste no en estar arrepentido por tener miedo de perder el cielo e hacia el infierno sino más bien en estar dolido porque el amor a dios hace que le duela a uno haberle fallado a dios y hace que le duela a uno haber lastimado a otras personas hay que tener cuidado entre arrepentimiento y remordimiento el remordimiento va más en primera persona el remordimiento va más en la línea de yo falle yo soy el que dejó de ser perfecto el arrepentimiento es el que realmente nos lleva a la conversión el arrepentimiento va más en la línea de que con mis pecados le he fallado a dios que tanto amo y que tanto me ama y he lastimado a muchas personas y me duele haberlas lastimado a ellas no tanto haber fallado yo sino haberles causado un daño a ellas que ese es el segundo requisito para que una confesión sea válida el propósito de enmienda el ya no querer ser así el ya no querer volver a hacerlo y el hacer la intención de hacer todo todo lo que esté en mis manos por no volver a cometer esa falta que cometí el propósito de enmienda y el otro requisito es confesar todos los pecados todos los pecados que conscientemente recuerde en ese momento si confieso todo lo que en ese momento recuerdo el sacerdote me da la absolución y saliendo del confesionario recuerdo que me faltó un pecado de confesar no debo preocuparme ya estoy perdonado porque porque la misericordia de dios es infinita y porque el sacerdote en la fórmula de absolución en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo nos absuelve de todos nuestros pecados no sólo de los que confesamos sino de todos nuestros pecados si deliberadamente me cayó un pecado entonces si la confesión no es válida si me cayó un pecado repito deliberadamente la confesión no es válida pero si se me olvidó uno y el sacerdote me absolvió la confesión es válida y hasta ese pecado que olvide confesar está perdonado por eso es que la práctica recomendable es comenzar por confesar el pecado más grave para que no vaya a ser que lo dejemos al último y en la lista de pecados y de pronto el sacerdote nos empiece a interrogar acerca de uno o de otro precisamente con el afán de darnos una sugerencia y luego nos empieza a dar una sugerencia y seguimos confesando otros pecados y en ese diálogo que se puede suscitar en el confesionario de pronto resulta que me olvidé de confesar el pecado más grave sin ninguna intención yo tenía la intención de confesarlo pero en todo este diálogo me olvidé por eso la práctica recomendable es comenzar por confesar el pecado más grave porque además iniciar por confesar el pecado más grave que es el que más nos cuesta soltar que es el que más pena nos da decir ya una vez que confieso el pecado más grave pues ya confesar el resto es mucho más fácil ya dije lo más difícil el resto ya es más fácil y ya así confieso todos mis pecados sin riesgo de que se me olvide uno y venzo el miedo venzo el miedo a confesar un pecado que me cuesta trabajo claro no es fácil declararme culpable no es fácil reconocer abiertamente que no soy perfecto no es fácil decirle a otra persona que tan bajo llegué a caer pero a fin de cuentas esa persona que está escuchándome es un hombre a través de cuyos oídos cristo escucha y la importancia de la confesión por un lado es que al confesar al tener que hablar nuestros pecados nos lo sacamos porque es importante para que haya verdadera sanación sacárnoslo sacárnoslo todo el mundo tiene que sacar aquello que no le guste de otra manera lo está atormentando y para sacárselo hay que hablarlo entonces por eso tenemos que confesarnos por eso es que no basta con hacer una confesión mental enfrente de un crucifijo porque en tanto que yo no me lo saque y sepa que alguien me escuchó no voy a vivir en paz incluso personas piensa personas que a lo mejor nunca se van a confesar y nunca lo harán con un sacerdote pero que han cometido una falta no viven en paz y sienten la necesidad de tener que contárselo a alguien a la persona más íntima a su amigo más entrañable a quien más confianza le tienen llega un momento en que tienen que confiarle incluso un crimen que cometieron porque de otra manera esa culpa se los está carcomiendo por dentro y hay que sacarlo hablándolo piensa en el marido infiel guarda su secreto a toda costa pero llega un momento en que el marido infiel tiene que ir con su mejor amigo a confiarle que está engañando a su esposa porque no puede con la falta y tiene que sacársela hablándola pues qué mejor que en lugar de decírselo un amigo se lo decimos a un sacerdote que nos escucha en nombre de cristo para sacárnoslo y luego por supuesto el beneficio de la confesión es que escuchamos que somos perdonados en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo y así no nos queda duda no nos queda duda que estamos perdonados porque lo escuchamos y así nos consta que fuimos perdonados. Soy Mauricio Pérez estas son Semillas para la vida